Oh bendito San Antonio, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y la caridad por sus criaturas te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra de poseer poderes milagrosos. Los milagros esperaban tu palabra, que tú estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con problemas o ansiedades. Dios, animado por este pensamiento, te imploro obtengas para mí este favor. La respuesta a mi rezo puede que requiera un milagro, pero aún así, tú eres el santo de los milagros. Glorosísimo Padre y Protector mío San Antonio, cuyo amor a Jesús fue tan finamente correspondido que mereciste tenerle repetidas veces en tus brazos en la forma de hermosísimo niño. Por los inefables consuelos que inundaron tu alma, por la compasión que siempre tuviste hacia los pobres y afligidos, por el estupendo don de milagros que te concedió el Señor, y sobre todo por la inmensa gloria a que te encumbraron en el cielo tus virtudes. Alcanzadme, Padre mío, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, el cumplimiento de mis obligaciones, una vida santa, una muerte dichosa, para que siguiendo tus huellas en la tierra, merezca vivir contigo eternamente en el cielo. Gracias por ver el video.